... Buenas tardes y gracias por invitarme por el tema Nosotros lo que vamos a hacer va a ser primero daros unas pinceladas yo como periodista sobre la situación por qué la situación en Cataluña es interesante para el resto del Estado español porque supone una evolución de la ultraderecha que otras ultraderechas en el Estado español no han hecho, que pueden que se tengan el riesgo de que hagan y que por lo tanto vale la pena conocer para estar preparados para luego desarrollar cierto activismo David Carvalha os va a explicar cómo en Cataluña se ha respondido a la evolución de la ultraderecha en Cataluña con un instrumento ambientioso en el Estado español como es la Unidad Centrofascista y el Fasismo y finalmente Arcaet os respondrá un caso concreto de implantación de la ultraderecha y respuesta desde la sociedad civil en una ciudad de Cataluña que se llama Armandir yo os responderé un poco desde un punto de vista que nos hemos encontrado porque la ultraderecha en Europa se está hablando mucho ahora últimamente sobre todo de cara a las elecciones del 25 de mayo porque nos encontramos que en muchos países una otra derecha de corte generalmente populista como en Holanda o en Francia está teniendo muy buenos resultados en las encuestas y se corre el riesgo de que estos buenos resultados acaban traduciendo buenos resultados en las urnas esto por un lado tenemos por ejemplo en Francia el Frente Nacional liderado por Martin Le Pen que está obteniendo un 22-24% en las encuestas es decir uno de cada cuatro franceses encuestados dicen que votarán una opción de populismo de ultraderechas en las elecciones europeas y es posible que dispute el primer puesto con el partido de derechas o en Holanda tenemos una situación similar con el partido de Wilders y además estos partidos se han aliado de cara a las elecciones europeas además de esto tenemos otro fenómeno preocupante en la Unión Europea en otros países de la Unión Europea que también se expresa de cara a las elecciones europeas como son la existencia no solo de partidos de derecha populista como sería por ejemplo el Frente Nacional o la formación de Wilders en Holanda sino también partidos claramente ya no ya populista sino de extrema derecha neonazi o neofascista como Alba Dorada en Grecia evidentemente ante esto surge inquietud social y surge la necesidad de preguntarnos cómo se hacen unas respuestas en el Estado español la situación es distinta tenemos una de las ultraderechas más antiguas de Europa tenemos una presencia ultraderechista muy antigua pero por otro lado tenemos una ultraderecha que en muchas de las regiones del Estado como por ejemplo Madrid o en algunos países como el país Balencià no ha sido capaz de articular una propuesta que vaya más allá de ciertos ámbitos muy puntuales y muy minoritarios en Cataluña es distinto en Cataluña sí que tenemos una otra derecha que se puede homologar a evoluciones que se están dando en otros estados de la Unión Europea que ha sabido salir de sus ámbitos de actuación generalmente muy limitados y que ha sabido modernizar su discurso pasando de un neofascismo o un neonazismo claro y fácilmente identificable a un discurso populista xenófobo islamófobo pero más capaz de venderse como una cosa que no es el neofascismo de toda la vida y este es el peligro porque con este mensaje siguiendo el cambio discursivo que antes había hecho por ejemplo la ultraderecha en Francia desde la aparición del Frente Nacional a principios de los años 70 o que ha hecho la ultraderecha en Holanda también siguiendo este modelo intentándolo copiar quizá a veces más mal por suerte que bien pero intentando copiar este modelo tenemos una formación de ultraderecha como es Plataforma para Cataluña que ha sabido que ha sabido trascender los ámbitos en los cuales la ultraderecha clásicamente así tenemos algunas formaciones por ejemplo España 2000 que han obtenido concejales España 2000 pues hoy en día tiene concejales en Onda y Silla en el país valenciano y en la comunidad de Cali en la Lenares el MSR que también tiene un concejado en el pueblecito castellano y en cambio tenemos Plataforma para Cataluña que en las últimas elecciones municipales en el año 2011 para que os vayáis haciendo una idea de la magnitud del problema que tenemos en Cataluña en las últimas elecciones municipales consiguió 67 concejales por lo tanto estamos ante un fenómeno que cualitativamente porque ha hecho este cambio pero también cuantitativamente este cambio le ha permitido también cuantitativamente ser distinto al resto de la ultraderecha que nos podemos encontrar en distintos ámbitos del Estado de la República para daros unas cuantas cifras más estos 67 concejales fueron a traducción de 60.107 votos que sacaron en total en Cataluña en las elecciones municipales de hace tres años y eso fueron un 1,65% de los votos que recibieron estas elecciones municipales ¿qué es Plataforma para Cataluña? Plataforma para Cataluña es un grupo que surge a principios de los años 2000 y al principio se llama Plataforma Bigatan es decir surge en una ciudad de Cataluña que se llama Vic que está en la Cataluña más bien rural en la Cataluña más bien conservadora Vic es un sitio donde ha habido un seminario de curas muy importante y que surge sobre todo en torno a una figura que es Josep Andrada todos vosotros habéis oído hablar Josep Andrada es una persona que proviene de la ultraderecha clásica es decir Josep Andrada había militado en la Fuerza Nueva de Blas Piñar había sido expulsado de Fuerza Nueva a principios de los años 90 acusado de tener una relación un poco extraña con el dinero en un par de acusaciones que no se acabaron de probar nunca pero es la cara que se le acusó de haber metido mano en la caja y bueno a principios de los años 2000 volvió a probar una aventura con esta plataforma que se llamaba Plataforma Bigatan en las primeras elecciones actuales esta plataforma para Cataluña Bigatan que luego fue Plataforma para Cataluña se presentó las elecciones fueron las del 2003 y sacó 5 concejales en estas primeras elecciones y en las siguientes elecciones a las cuales se presentó que fueron las municipales las siguientes elecciones municipales a las cuales se presentó fueron las de 2007 sacó 11 concejales en estas primeras dos ciclos electorales fue un partido muy regional en el sentido que tenía unos bastiones en los cuales se presentaban y en los cuales se afianzó afianzó su presencia y fue aumentando su presencia pero no a lo largo del territorio sino en el territorio en el cual estaba presente pues ha obtenido más concejales Big sobre todo que fue que ha sido hasta ahora el sitio donde ha habido un grupo más grande de concejales de Plataforma para Cataluña luego Sarvera en la Sagarra y luego Albandre que es el sitio donde hoy en día donde ahora mismo Plataforma para Cataluña tiene un grupo municipal mayor con 5 concejales y en estos dos primeros ciclos electorales lo que hizo fue consolidar su presencia en estos municipios que son municipios no de la Cataluña urbana o sobre todo Vicky Sarvera no de la Cataluña urbana sino de la Cataluña interior de la Cataluña rural el cambio el salto cualitativo que Plataforma para Cataluña hizo en el último ciclo electoral del 2011 fue el salto a la Cataluña urbana y la entrada a muchos ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona consiguió entrar por ejemplo en el hospital de Llobregat con dos concejales el hospital de Llobregat es la segunda ciudad más poblada de Cataluña después de Barcelona consiguió entrar en grandes ciudades como San Boi como Santa Coloma de Agra Manet como San Adrián de Albasos y esto fue el gran cambio de Plataforma para Cataluña en el año 2011 por lo tanto lo consiguió haciendo el salto de unos bastiones en la Cataluña rural a la Cataluña urbana ante esto y ahora vaya a pasar después de explicaros un poco cuál ha sido la evolución de la plataforma para Cataluña a explicaros cuáles pueden haber sido las causas de este crecimiento ante esto es fácil usar el tópico que cuando se abre de la ultraderecha en Europa y del crecimiento de la ultraderecha en Europa y entre ellos pues el crecimiento de la ultraderecha en Cataluña es fácil tirar del tópico de claro la crisis que es algo que seguramente todos hemos oído decir con la crisis la ultraderecha crece bueno pues yo quiero mirar un poco las causas del crecimiento de Plataforma en Cataluña intentar desmontar este tópico matizar esta tesis que para muchos países seguramente es correcto es correcto es decir la crisis favorece el crecimiento de ofertas electorales de ultraderecha y buscar otras causas y creo que es interesante buscar otras causas porque la experiencia de Plataforma de Cataluña puede ser replicada en otros sitios del Estado Español y de hecho habrá el intento próximamente por parte de la Cataluña de establecerse en otros lugares del Estado Español y por lo tanto se corre el peligro de que se abran sucursales en Neoscalería y por lo tanto vale la pena haber reflexionado sobre las causas porque una reflexión sobre las causas nos dará claves sobre de qué forma se puede orientar un trabajo antifascista para evitar la extensión de la ultraderecha exitosa que hay en el Estado Español que hoy en día es la ultraderecha de Plataforma para Cataluña ¿no? Decíamos que la evolución de Plataforma para Cataluña pasa de 5 concejales en 2003 a 11 concejales en 2007 a 67 en 2011 ¿no? Esto a primera vista se pasa de 3.751 votos conseguidos en 2003 perdón los 60.000 son de las últimas elecciones autonómicas en 2003 fueron 3.751 votos a 12.447 en 2007 a 66.007 en 2011 ¿no? Esto es un crecimiento exponencial que a primera vista lo que hace es reforzar el tópico de si con la crisis se han disparado los apoyos a Plataforma para Cataluña bueno si vemos la evolución de Plataforma para Cataluña hasta hoy en día vemos que es de momento decreciente porque en 2011 tenían 67 concejales hoy en día tienen 5 es decir en plena crisis de forma contrafáctica si nos creemos la tesis esta de que la ultraderecha siempre tiene que perder con la crisis han perdido casi una veintena de concejales son concejales que han ido abandonando el partido a lo largo de la legislatura por diversas polémicas y el último de ellos son precisamente el fundador de Plataforma para Cataluña Josep Panglada y una concejadora también de Vic Marta Riera que han sido expulsados del partido por una facción del partido que considera que Josep Panglada era un lastre en su mensaje populista y que quieren ahondar en esta conversión de Plataforma para Cataluña en un partido populista homologable a otros partidos populistas de Europa como el Frente Nacional como el partido de Wilders etc. y que consideraban que Josep Panglada era todavía demasiado histriónico para esta conversión en un partido homologable con otros partidos ultras de Europa entonces vemos que la evolución de concejales ha caído por lo tanto empezamos a matizar la tesis del crecimiento con la crisis luego también si vemos los resultados electorales de Plataforma para Cataluña más allá de las elecciones locales y vemos los resultados que ha sacado Plataforma para Cataluña cuando se han presentado las elecciones al Parlamento catalán y a las elecciones generales a las Cortes también matizamos este crecimiento de Plataforma para Cataluña porque de hecho el resultado del 2011 de 66.007 votos ya era un declive y ahora un declive porque entre las elecciones municipales del 2007 y del 2011 había habido unas autonómicas en 2010 y en 2010 Plataforma había sacado 65.134 votos por lo tanto nos encontramos que en plena crisis no se produce un crecimiento total de Plataforma para Cataluña sino que había empezado a declinar sus apoyos y este declive ha seguido después de las elecciones municipales y las elecciones generales en las cuales ha bajado de los 66.000 votos a 59.985 y en las autonómicas de 2012 sacó unos 60.000 es decir tampoco recuperó la marca del 2011 si decimos que la ultraderecha crece en un contexto de crisis esto no cuadra por lo tanto tenemos que buscar otras causas nos tenemos que preguntar primero y esto ahora lo hará David qué función ha tenido en esta evolución de Plataforma para Cataluña que a pesar de todo en plena crisis ha caído qué función ha tenido la articulación de una respuesta por parte de la sociedad civil que ahora David nos explicará pero también nos tenemos que preguntar qué ha permitido el crecimiento de Plataforma para Cataluña del 2003 al 2011 aparte de la crisis y aquí quiero hacer una tesis que es muy relevante para la gente que desde la izquierda quiere hacer trabajo antifascista yo creo que es dónde creció cómo creció Plataforma para Cataluña de 2003 al 2011 creció extendiéndose a las zonas urbanas del área metropolitana de Barcelona no del centro de Barcelona no de la Barcelona donde viven las clases medias sino de barrios más bien periféricos donde viven clases populares qué había pasado en estos barrios para que esta oferta electoral de Plataforma para Cataluña pudiese crecer en estos barrios si vemos en qué ciudades entró Plataforma para Cataluña como el Hospitalet de Llobragat San Moedas de Llobragat San Adrià Santa Coloma de Gran Mané son barrios que son ciudades que en los últimos 30 años generalmente han tenido gobiernos bastante monocolores del Partido Socialista generalmente de ayuntamientos que han hecho más bien poco para la movilización del activismo veinal o del activismo social son ciudades que seguramente en los años 70 tenían un activismo vecinal muy importante que en los últimos años ha ido en declive en los años de Bonanza el activismo vecinal iba en declive y los vecinos más bien confiaban en que el ayuntamiento ya fue se gobernando por lo tanto se ha producido en los últimos 30 años un proceso de cierta desertización social en esos barrios en el sentido de que se ha perdido movimiento social se ha perdido tejido vecinal y por lo tanto allí se ha creado un vacío de espacio social que Plataforma para Cataluña en los últimos años ha ido ocupando ¿no? y esto se ha producido y permitidme introducir también esta tesis independientemente de si en esos barrios que la ha habido ha habido inmigración o no porque si dice no, claro las ofertas de ultraderecha crecen cuando hay barrios con mucha inmigración y las formaciones políticas tradicionales no saben dar respuesta a esta inmigración bueno pues si nos fijamos en el CIS en el barómetro del CIS que regularmente pregunta a los a los ciudadanos del Estado Español cuáles son sus principales preocupaciones nos fijamos que la preocupación por la inmigración tampoco ha crecido con la crisis al contrario ha bajado con la crisis en septiembre del 2000 un 6% de los encuestados decían que les preocupaba la inmigración ¿no? entonces si seguimos el tópico este de no, claro con la crisis aumenta la inquietud con la inmigración y tal tendríamos que imaginarnos un crecimiento exponencial hasta hoy en día de la preocupación por la inmigración pero nos encontramos que en septiembre de 2012 12 años después la preocupación por la inmigración estaba en el 5,9% por lo tanto con la crisis no hay más preocupación que aún por la inmigración sí que hubo un repunte en las épocas de bonanza la preocupación por la inmigración había llegado a un 49% en noviembre del 2006 cuando estábamos en plena época de bonanza en mayo de 2007 estaba en un 34% y en 2010 cuando ya había estallado la crisis en septiembre del 2010 ya había bajado al 15% por lo tanto no se trata de un problema de si hay más o menos inmigración en los barrios y si hay más o menos crisis en los barrios se trata de un problema de si hay más o menos tejido social en los barrios en un barrio donde hay tejido social la otra derecha lo tendrá mucho más complicado que en un barrio donde no haya tejido social por lo tanto yo creo que hay que dejar para entender el crecimiento al menos aquí en otros países de Europa seguramente será distinto pero para entender el crecimiento de la otra derecha aquí hay que abandonar un poco el tópico este de no es que es la crisis no se puede hacer nada porque es la crisis y por lo tanto cuando pase la crisis también pasará esto o claro como es la crisis pues tampoco podemos habitar desde el activismo hacer nada hay otros factores que tienen que ver con la articulación social de los barrios con la red social que se haga en los barrios para evitar que este espacio lo ocupe Plataforma para Cataluña y por lo tanto haya crisis o no haya crisis independientemente de la inmigración se puede hacer algo contra la ultraderecha por lo tanto yo con esta tesis acabaré haciendo ya una pequeña visión que puede pasar en el futuro para darle ya la visión a David que es alguien que ha participado en una plataforma que ha hecho algo para ocupar este espacio en los barrios y acabo recordándoos que Plataforma para Cataluña intentó concurrir a las elecciones europeas intentó prepararse para concurrir a las elecciones europeas montando una formación que fuese más allá de Cataluña y que intentase extenderse hacia todo el Estado español que se llamaba Plataforma por la Libertad esta Plataforma por la Libertad que era una maniobra de Plataforma para Cataluña para crear red en todo el Estado para tener una base sobre la cual hacer una candidatura a las elecciones europeas fracasó precisamente por el carácter histriónico de Josep Anglada ahora que Josep Anglada ha sido destituido por los otros dirigentes de Plataforma para Cataluña que quieren darle más seriedad al partido esto puede facilitar que Plataforma para Cataluña reemprenda su trabajo de establecer alianzas en otras partes del Estado español para crear una formación que sea más allá de ámbito cotalán y por lo tanto para intentar otra vez una cosa que había fracasado a causa de la personalidad de Josep Anglada que era la extensión a otras partes del Estado por lo tanto ahora mismo viendo las evoluciones de Plataforma para Cataluña y el peligro que supone también para otras partes del Estado yo creo que es interesante conocer la experiencia de cómo sería respuesto en Cataluña pues como ha dicho Bertran yo soy una de las personas que formamos Unidad Contrafascismo tenemos material aquí Octavias Parramani del 22 de marzo carteles pegatinas chapas de un euro etc. se acaba la publicidad Unidad Contrafascismo es un movimiento formado por unas 400 entidades de Cataluña incluye todo el acto parlamentario de izquierda progresista en un sentido más amplio desde el Partido Socialista de Cataluña a la izquierda republicana hasta la CUP y la izquierda anticapitalista todo el espectro sindical comisiones UGT CQT los sindicatos independentistas movimiento vecinal movimiento juvenil movimientos sociales de todo tipo grupos OCUPAS grupos 15M estamos todos y todas ahí en Unidad Contrafascismo tenemos grupos locales en diferentes barrios y municipios algunos muy muy activos y muy amplios otros un poco más reducidos y a veces dormidos pero vamos trabajando en diferentes partes del territorio y como ya ha dicho Bertran cuando se formó Unidad Contrafascismo a finales de 2010 el principal partido fascista en Cataluña Plataforma para Cataluña estaba en auge creciendo año tras año desde que se formó Unidad Contrafascismo a ir bajando y ahora como he dicho está en una crisis grave no creo que sea terminada espero que sí pero de todas formas una crisis grave si pensamos que han más o menos expulsado su máximo dirigente como si Frente Nacional a Francia expulsase a Le Pen entonces un poco más del cómo y qué o más bien primero la idea básica de Unidad Contrafascismo es una idea muy sencilla que el fascismo es un peligro que no es noticia para nadie pero en el sentido estricto que el fascismo es un peligro distinto más allá del capitalismo en general más allá de los partidos de derechas que se presentan normalmente en las elecciones y ocupan sus escanios y llenan sus bolsillos según un momento el fascismo es un peligro más allá si miramos la historia lo vemos claramente si miras atrás a los años 20 y 30 en Alemania tenías una serie de gobiernos cada vez más autoritarios a veces represivos y un sector de la izquierda pensó ya eso ya es fascismo no puede ser peor lo de Hitler será un detalle una anécdota y fue un error cuando llegó Hitler la gente que se había negado a unir antes se encontraba todos unidos ahí en Auschwitz era un paso cualitativo y terrible hacia la barbarie la subida al poder de un partido auténticamente fascista que ni la derecha conservadora ni de hecho los reformistas en Alemania de aquella época eran ángeles pero en comparación con el fascismo como tal había una diferencia y era una diferencia que valía la pena luchar porque no subiera al poder ese fascismo de verdad hoy en día pues como todo el mundo se viste de forma diferente se expresa de forma diferente y los fascistas se expresan de forma diferente de hecho el propio fascismo de los años 30 era algo novedoso en su época el fascismo en la posguerra empezaron con sus uniformes nazis y sus saludos nazis y sus cruces llamadas y algunos empezaron a ver que esto ya no funciona que la memoria del holocausto está la memoria de Hitler está entonces algunos empezaron a hablar de otra forma que el problema no es raza genética es la cultura la integración que más que salir en la calle con uniformes y procesiones nazis de ese tipo empiezan a trabajar más el aspecto electoral el máximo exponente de esto es el Frente Nacional francés antes de hecho el Frente Nacional británico lo intentó y fue destrozado por un movimiento unitario contra el fascismo la liga anti-nazi de hecho la primera manifestación de mi vida fue una manifestación de la liga anti-nazi en Birmingham la segunda ciudad de Inglaterra entonces tenemos un fascismo disfrazado que la plataforma de Cataluña utiliza el populismo pero lo utiliza para construir en mi opinión un proyecto fascista que Anglado lo dijo ya no es dirigente pero fundó el partido tengo que presentarme como el mejor demócrata que hay en este país para engañar básicamente para ganarme a la gente y una vez al poder ya veremos este es un vídeo que está en Youtube que es Josep Anglado es en catalán es más fácil que entender que el catalán que el austriero es cierto está allá entonces el eje de unidad contra el fascismo es que cualquier persona o entidad dispuesta a luchar contra este fascismo tiene espacio en unidad contra el fascismo más allá tendremos diferencias tenemos diferencias discutimos incluso dentro de unidad contra el fascismo tenemos debates y diferencias y a veces tensiones sobre cómo llevamos las cosas pero en el fondo funcionamos como varios movimientos sociales en Cataluña funcionamos más o menos por consenso que si la gran mayoría de la gente está de acuerdo con una cosa lo hacemos como un movimiento y si no hay acuerdo pues cada uno hace lo suyo y los que quieren utilizar otras prácticas pues pueden hacerlo por su cuenta lo que hacemos de forma unitaria es lo que compartimos y más allá cada uno lo suyo entonces con esta visión yo creo que ha sido la base de poder aglutinar a mucha gente en un proyecto común que para la manida el 22 de marzo por ejemplo tenemos aquí una llamada hablando del problema de la extrema derecha la necesidad de un movimiento una respuesta unitaria y lo han firmado los dirigentes de comisiones de UGT en Cataluña lo han firmado un millón de diputados desde David Fernández de la CUP hasta Farán Pedret que es del PSC y también es parte de la coronadora de Unidad Contrafascismo además de si sabéis que son castellers de cultura popular de Cataluña cuando no están explotando cosas o haciendo figuritas de gente cagándose están haciendo castellers y hasta ahora tenemos cuatro joyas castelleras adheridas a Unidad y en la manida el 22 de marzo van a hacer un castell al final de la noche que será la primera vez que hemos conseguido esto pero luego imprimimos 100.000 de estas que habréis estado bien a hacer más pero llegamos a 100.000 que dice bueno es bilingüe de hecho que no es típico en Cataluña normalmente publicamos en catalán y punto pero como decía Bertrán ahora mismo los fascistas están creciendo en las zonas del ex-radio de Barcelona que es sobre todo castellano hablante entonces si conectamos mejor con un texto en castellano pues imprimimos bilingüe no votes plataforma y son 200 palabras explicando que son fascistas con historiales de violencia con fotos de ellos con gente como Algo Dorado de Grecia etc una foto de un concejal suyo con una bandera española con cruz celta y haciéndose la de nazi un concejal de plataforma de Cataluña que dice que no son fascistas entonces sacamos 100 mil que se reparten en la calle y se van a bustear casa por casa bustear en bustear en bustear la verdad es que en la conega mejor en catalán que en inglés que en castellano en inglés ni se cuento entonces campañas dirigidas directamente a los fascistas como no votes plataforma cuando empezamos teníamos material mucho más ambiguo contra el fascismo o faremos el fascismo pero ahora dime no votes plataforma es esto es esto y con material así yo creo ha tenido un efecto también está el efecto del auge de la cuestión nacional en Cataluña que ha provocado divisiones dentro de la plataforma por Cataluña porque en inglés en Vic un día votaría una resolución independentista y otro día su gente en hospitalet que están con los espanolistas de la bandera española la cuestión es que las mismas contradicciones existen en el Frente Nacional Francés por ejemplo que tienen sus antisemitas y sus islamófobos sus paganos y sus fundamentalistas católicos pero si nadie los saca de la luz si nadie le pone el dedo entonces estas contradicciones permanecen el partido nazi tenía contradicciones y llegaron a poder y van a cabo el holocausto si no se señalan no tiene su efecto el hecho de señalar poner el dedo le llaman diciendo mira esto ha ayudado sacando las fotos las imágenes mostrando los dirigentes de la plataforma por Cataluña como fascistas y nazis ayuda a que los votantes que están decepcionados con los partidos institucionales tienen problemas buscan alternativas pero que no están a favor del fascismo si Mestre dice esta gente son fascistas pues no ha solucionado el problema lo siento pero al menos ha dicho esta no es una solución y el efecto creo ha contribuido a la bajada en votos de la plataforma de Cataluña buena noticia mala noticia un sector de la plataforma de Cataluña opta por el fascismo de la calle ha montado un centro nazi en un barrio de Barcelona se llama Centro Tramontana pero ahora en este barrio tenemos el grupo más fuerte de Barcelona de unidad contra el fascismo que hicimos en el barrio en el propio barrio con nuestros vecinos Centro Islámico gente sindicalista de todos los partidos y tal unas mil personas para una mani local en el barrio no está nada mal y ahora el centro sigue existiendo pero estamos presionando no pueden llevar a cabo actividades públicas en su centro que ya es un logro si me permito cinco minutos más un par de contra argumentos digamos que cuando empezamos con unidad contra el fascismo salió el argumento mejor no hablarlo porque les das publicidad cien mil octavías diciendo no votes plataforma esto seguramente les da más publicidad pues no ha sido así esta estrategia de no hablarlo es la que ha seguido la izquierda francesa y los movimientos sociales en Francia durante treinta años con la pena yo diría que ha fracasado otro argumento acción directa unidad contra el fascismo no promueve bueno acción directa según lo definan acción directa es salir a la calle y protestar eso sí que hacemos no promovemos ataques físicos directos contra fascistas no decimos nada sobre esta cuestión hay gente que lo ha hecho no sé quién es pero no ha sido unidad tenemos otras cosas que hacemos de forma unitaria y las otras cosas que hace gente son otras cosas que hacen pero a ver yo no soy pacifista yo estaba siete años en el movimiento antiguerra siempre digo no soy pacifista pero para mí la clave no es lo que hace una persona o dos o diez sino lo que hace un movimiento unitario y yo creo que en el julio de treinta y seis había una acción directa muy clara contra los franquistas y no había problemas todo el mundo lo veía claro yo creo que la cuestión es ganar a la gente y después decidimos qué vamos a hacer de forma unitaria mientras tanto cada uno hace lo suyo yo milito en un grupo anticanalista y hacemos lo nuestro sin problemas hace falta alternativas políticas pues sí sí que hacen falta por eso milito en un grupo de izquierda en realidad pero una cosa no quita la otra o sea que hay que respirar y hay que beber agua pero no digo cuáles más las cosas son importantes pero no vamos a poner el acuerdo sobre cuál tiene que ser el programa político alternativo la izquierda lleva no sé dos siglos y todavía no hay algún acuerdo entonces mientras trabajamos en esto al menos evitamos que los fascistas suban al poder y si podemos evitarlo mediante un instrumento mucho más básico que es todo el mundo contra el fascismo haremos dos y mientras tanto seguimos trabajando y presentando nuestros proyectos y vendiendo nuestros periódicos y todo esto no puedo trabajar con los reformistas bueno es lo que pensó el partido comunista alemán en el 1930 32 33 y luego fue demasiado tarde yo tengo mis críticas al PSOE a Esquerra Unida bueno Esquerra Republicana y también Esquerra Unida pero tengo claro que no son todo lo mismo y sobre todo no son lo mismo que los fascistas con los fascistas no tengo nada en común con el Partido Socialista Esquerra Republicana Iniciativa y tal si nada más hay alguna cosa más pero si nada más tengo en común con ellos que quiero parar el fascismo porque todos sufriremos si ganan ellos entonces y para acabar pues yo creo que Unida Contra Fascismo y Racismo yo creo que ha funcionado yo estoy contento con como ha ido y llevamos ahora tres años y medio no es tan original en el Estado español quizás es original no es tan original en términos internacionales yo participé en una cosa parecida en Gran Bretaña en los años 70-80 que se llamaba Liga Anti-Nazi en 2002 cambió a llamarse Unite Against Racism y ellos también se manifestarán el 22 de marzo y creo que será quizás la manifestación más grande de Europa ese día tiene apoyo súper amplio incluyendo el Partido Laborista de Tony Blair pero ahí están y ellos sí que han salido a la calle a bloquear físicamente el barrio del este de Londres contra los fascistas que no pueden entrar recordando lo de los años 30 no pasarán y esto lo han hecho como un movimiento unitario y ganando el debate entonces yo estoy súper contento que exista la plataforma Inoes Gueillago Es Inoes Gueillago Es tendréis problemas y retos diferentes de lo que hemos tenido en Cataluña tendréis debates diferentes un marco político diferente pero yo creo que el modelo de un movimiento unitario enfocado directamente contra extrema derecha como mínimo es un modelo que vale la pena mirar y si os gusta pues intentad aplicarlo que habrá problemas pero yo creo que vale la pena y adelante y guardar el tranche fascista primero de todo me gustaría explicaros un poquito el contexto que es el Vendrell porque tendríamos que inventar un hashtag que es Vendrell y es diferente porque es muy diferente las dinámicas porque primero de todo tenemos cinco problemas muy grandes en el Vendrell que son Auguste Armengol Joménez Carrasco Josep Michal Saraseli Bundó y Anabel Nieto que son los cinco regidores fascistas y racistas que hay de plataforma por Cataluña en el ayuntamiento o sea estos cinco regidores concejales no es que sea una cosa aislada ahora mismo con la fractura que ha habido de plataforma en Vic es el pueblo el municipio de Cataluña con más representación de plataforma por Cataluña con cinco regidores que no son pocos y la cosa es que pues como en el Vendrell cada uno va a su bola pues se ha hecho un gobierno cuatripartito en el que son PSC CIU PP y Esquerra Republicana en el gobierno y plataforma por Cataluña en la oposición o sea fue la genial idea de decir vamos a dejarlos en la oposición vamos a marginarlos en una estrategia súper chula para dejarlos marginados y que pierdan que pierdan votos pues no porque si tú haces estrategia y haces una gestión de mierda en el ayuntamiento lo único que consigues es que la oposición suya sea una oposición que la gente del pueblo vea como legítima porque si me suben las tasas de no sé qué gestionan más dinero y es el pueblo más endeudado de toda España digo ¿cómo no? voy a hacer una oposición que la gente la vea como legítima y me vote como un voto de castigo a este gobierno corrupto a este gobierno municipal que está podrido ¿no? entonces yo todavía no vivía allí yo fui a estudiar hace un par de años ahí se empezó a gestar una campaña de decir no podemos dejar que esta gente en las próximas elecciones suba y gane las elecciones en el Vendray porque imaginaos un municipio gobernado por fascistas porque es lo que son fascistas y racistas porque todo el discurso bueno el Vendray es un municipio que tiene una cuota de violación bastante alta sobre todo de gente de Sáhara Marruecos Macrep y toda esta zona y entonces no sabemos por qué estos discursos no sé porque han calado y hay cinco cinco concejales entonces empezó una campaña primero empezamos con una se empezó con una campaña antirumores digamos como la que ha explicado el David es la que se cogió y con datos de estudios estadísticos y así se amoldó digamos a la realidad del Vendray con esta campaña empezamos y la respuesta que hubo por parte de plataforma y por parte de otros sitios éramos sólo era el Ateneu del profesor que llevaba esta campaña adelante y la respuesta por plataforma fue nula no existir no os hacéis un año no os tocáis nada y por parte de la población tampoco fue una muestra de indignación de decir hostia es verdad sí que hubo una parte que se dio cuenta pero como lo hacíamos sólo nosotros pues también no sé siempre los que están ahí en ese sitio que hacen cosas los que están en ese sitio los que están los que están ahí los que están ahí en ese sitio de Vilanovelas de Vilanovelas también de Josep Angrada que tenía temas también no sabía exactamente qué delitos se imputaban o qué delitos fueron juzgados o archivados o lo que fuera pues sacamos un cartel con eso y ahí fue cuando un poquito empezó todo a explotar bastante porque se cogieron un son nazis de traje y corbata entonces van con la facha de somos superdemocráticos aquí lo hablamos todo pero llegó este cartel y entonces llevaron una moción al ayuntamiento que pedían que nos cerraran en el Ateneo que nos multaran por los carteles que nos multaron pero nunca hemos pagado la multa porque nos quedamos insumisos porque hicieron una normativa de convivencia y civismo en el que el punto 72 decía que todos los carteles que se quisieran enganchar en el municipio tendrían que pasar por una censura política del ayuntamiento o sea solo engancháis los carteles que a nosotros nos den la gana eso si las discotecas se enganchan carteles por donde les dan la gana también y no les pasa nada en cambio nosotros enganchamos carteles y nos empiezan a llegar a las multitas y llegó un pleno del ayuntamiento en el que pedían el cierre de la Ateneo y en este pleno fue divertido entre comillas porque se quitaron la careta totalmente de hecho el jefecillo el cabecilla de Plataforma de Cataluña en el Vendrey es el peñatra del pueblo es una persona pues que sabemos que la compostura es muy respetable es querido por mucha gente porque es el que ha curado el hijo de muchos catarros pero ahí reventó entonces cuando incluso el Partido Popular votó en contra con una unidad de gobierno de cerrar la Ateneo gritando se les fue la pinza y les empezaron porque la sede del PP fue quemada hace unos años no se sabe por quién hay diferentes versiones pero no se cree que fuera nadie esternó al PP la que quemó la sede del PP entonces empezó a gritar que dice vosotros estáis votando a favor de que se queden estos radicales y proetarras que lo único que es bueno es que os quemaron la sede a vosotros señalando a regidoras que ya a las concejales del PP fueron los que os quemaron la vuestra sede del PP no se que claro incluso las concejales del PP se rían de ellos en plan pero que coño estáis diciendo pero que me estáis contando y que me han quemado la sede y entonces fue con un poquito el punto de inflexión el ayuntamiento también se puso un poco tonto empezó con las normativas empezó con las multas ya ven que pegáis en plan super paternalista con la estrategia que ha dicho el David de si no hablamos tampoco no les damos publicidad pero en realidad lo que hay que hacer es desmascarar este carácter fascista que tiene para que la gente diga es que no están diciendo solo que no me cobran las tasas sino que a mi amigo Mohamed que se vaya de aquí porque no tiene papeles porque se tiene que ir o que la familia tradicional porque si os veis el programa electoral de plataforma por Cataluña de la marinera o sea veis de ahí de la extrema derecha más allá o sea que Franco era bueno a su lado casi ¿entendéis? y entonces bueno se volvió a bajar un poquito así el listón en lo que viene siendo la campaña como todas las campañas que tienen altibajos una intensidad más alta o más baja y de repente pues un compañero mío de la CUP yo vi de la CUP del Vendray en una rueda de prensa pues no por accidente pero bueno porque lo decimos siempre siempre ligamos plataforma de Cataluña con fascista y racista fascista y racista y pero no lo dije no era una rueda de prensa ni que no me aconseguía una instancia que fuera relacionada con plataforma sino que solo se le nombraba y se le ponía el apellido fascista y racista y entonces a raíz de eso de repente nos llegaron denuncias judiciales por injurias y calumnias por decir que plataforma de Cataluña era un partido racista y fascista y cosas así entonces nos planteamos que bueno que habíamos llegado a un punto en el que no había marcha atrás y teníamos que dar una respuesta contundente o sea una pata en el culo bien gorda y entonces empezamos a mover nos dimos cuenta que nosotros solos no nos comíamos ni un rosco nos dimos cuenta que si éramos los cuatro de siglo porque aquí ya estaba yo aquí si éramos los cuatro de siglo los que estábamos diciendo lo mismo y no llegábamos a más ámbitos del pueblo de la opinión pública no conseguiríamos nada entonces organizamos con otras entidades y colectivos del pueblo por ejemplo empezamos con Arran la CUP el Ateneo Esquerra Unida Alternativa colectivos feministas Ateneos de la Comarca también a mover una campaña en la que decíamos las cosas por su nombre la plataforma de Cataluña racistas y fascistas y las caras del cartel de los cinco concejales de plataforma firmado por por todas las entidades que en ese momento nos juntamos entonces de ahí surgió una campaña en la que culminaría con una manifestación el 29 de junio del 2013 ¿sí? y que poco a poco empezamos los cuatro digamos de la izquierda más radical digamos o como lo queréis llamar pero por fuerza mayor se tuvieron que adherir también Esquerra Republicana se tuvo que adherir el PSC y entonces poco a poco el trabajo también se fue haciendo más difícil en el sentido de que éramos en un mismo espacio organizaciones más diferentes porque yo puedo tener una reunión de trabajo con gente que más o menos acerquite lógicamente a mí pero ya entró gente del PSC y gente incluso de organizaciones que no eran políticas pero que también se adhirieron por un compromiso en el pueblo porque el Bender sí que tiene un tejido asociativo grande pero asociativo cultural digamos y se hizo cada vez más difícil trabajar de todas maneras fue una experiencia positiva en el sentido de empezamos con piques bastante importantes pero nos dimos cuenta todos de que no llegaremos a ningún sitio y digo bueno si yo soy independentista tú eres federalista tú eres tal o tú eres cual pero en este caso estamos hablando de fascismo que es lo que ha dicho también el David estamos hablando de fascismo que es un problema en el que tenemos opiniones en común que estamos en contra del fascismo y vamos a trabajar con ello entonces nos bajamos todos un poco con los pantalones y seguimos trabajando y la verdad es que bueno fue el juicio del Rubén del compañero de la CUP en el que el juez archivó el caso absorbió el compañero de la CUP porque como esas declaraciones son hechas en un debate político pero son totalmente admisibles y tal y bueno de hecho a la salida del juicio el concejal que denunció al compañero dijo la típica frase de bueno es que ser fascista es una opción política como cualquier otra y entonces pues todos nos quedamos flipando porque claro estábamos al lado entonces estábamos y nos quedamos todos bastante alucinados de hecho esa frase tiene bastante bom en todos los carteles que hemos hecho después y y bueno entonces de después de esa campaña que hemos hecho una manifestación bastante multitudinaria igual de las más multitudinarias que se han hecho en el pueblo que fue bastante bien y de hecho desató la ira de toda plataforma incluso Josep Panglada que pusió estos unos perrofarros barros por retarras y no sé qué ahí que les hace falta una pastilla de jabón y una buena ducha pues típicos frases de nazis pues fueron las que pusieron en el Twitter Josep Panglada en el Twitter es digno de verlo porque es digno de verlo o sea se ve muy bien como son y entonces bueno pues llegó el verano pues como en todos los sitios bajó un poco la intensidad otra vez y y ahora en diciembre había un pleno en el que bueno salieron unas informaciones de que había unos cargos de confianza que se dijo que se eliminarían uno de ellos de plataforma de Cataluña en el ayuntamiento y luego también los sueldos de plataforma de Cataluña que está en la oposición que solo por asistir a un pleno al mes cobran 9.500 euros cada uno de los concejales y en la Bustamengol que es el cabecilla 18.400 euros al año solo para asistir a plenos entonces yo en este caso explicaré una situación personal que tuve en la que fui a este pleno a este como público y hice unas preguntas sobre un chico marroquí que murió en la comisaría de los monos de escuadra otra sobre los cargos de confianza que no han sido eliminados por el intervento del Vendrell cuando el jefe se eliminaría y la tercera sobre las indemnizaciones que recibe el grupo municipal de plataforma de Cataluña y entonces dije que lo único que hacen es promover el racismo en el municipio esta pregunta iba dirigida al alcalde como de representante del gobierno municipal para que me respondiera entonces el alcalde me respondió una respuesta pésima en la que dijo que bueno casi puestas las ordenanzas y no sé qué y entonces cuando acabó el pleno uno de los regidores del plataforma de Cataluña se levantó y de manera empezó a decir que todo el mundo se esperara y entonces empezó a gritar que no permitiría que este señor se reino a mí que es vasco y tiene fotos con Bildu y todos sabemos que Bildu es ETA y además y Sabino Arana fue el mayor racista del mundo y Sabino Arana es vasco y tú eres vasco con lo cual eres un terrorista eres un terrorista eres un terrorista caí en ese momento me quedé en shock dije no puede ser que esto me esté pasando a mí que me esté diciendo estas barbaridades en público y entonces fue cuando su compañero el Augusto Amengo el cabecilla del plataforma de Vendray se juntó a él gritando intentando solizar el tema con que esto es un filoterrorista es un filoterrorista es un filoterrorista yo en ese momento me sentí humilladísimo porque yo me hice una pregunta una pregunta que me iba dirigida a ellos en absoluto y me empezaron a gritar que era un terrorista y la verdad en ese momento pasé una humillación tremenda me sentó fatal porque dije había prensa estaba siendo retransmitida en directo todos los concejales ahí y bueno y la verdad que por todo el trabajo que hemos hecho unitario muchas personas que en un principio dirías pues no me darían la mano ni para ir a ni para ir a tomar una cerveza ni nada pues me acercaban y me dijeron para lo que haga falta tal no sé qué y la verdad que fue de agradecer porque me quedé bastante afectado y yo dije ya digo estoy aquí haciendo una crítica que es totalmente legítima que es pedir explicaciones sobre unas sintonizaciones que me parecen injustas y entonces me empiezan a decir que soy un terrorista cuando es una acusación bastante grave teniendo en cuenta teniendo en cuenta teniendo en cuenta toda la situación y sobre todo haciendo alusión a que como soy vasco soy terrorista y entonces bueno pues tomé una decisión hablé con mi abogado no sé qué ahora están denunciados en los colegados de Ben Rey tenemos el juicio teníamos el juicio de Silvius de Marfus que le explica cómo fue el juicio pero como se ha pospuesto por temas de la agenda del juzgado será 24 de abril el día después de San Jordi y a ver cómo va ya supongo que os enteraréis de alguna cosa o así pero bueno en principio están denunciados los dos concejales por injurias y calumnias y yo creo que esta es la estrategia que tenemos que seguir de no de quedarnos brazos cruzados en plan bueno me llamo a terrorista no decir mira que tenga un razón mediático mira cómo son estos que son los fascistas que andan insultando a la gente por el mero hecho de no estar de acuerdo con ellos mira lo que dicen pues igual aquí en el ventre no les hace falta llevar un discurso racista por un mal plazo del ayuntamiento pero en otros sitios están con la típica frase de puto muero o de puto sudaca porque la llevan en la boca y lo dicen así y lo dicen de manera peyorativa y insultando y o acciones homófobas por la calle de insultar a una persona por ser homosexual o por vivir su sexualidad como le da la gana y estas cosas las hace y yo creo que el ejemplo que he vivido yo es un ejemplo que me justifica bastante la unidad en este sentido de que si yo puedo tener problemas con el capitalismo porque soy anticapitalista puedo tener ciertas opiniones porque soy independentista pero yo creo que tengo un problema que va más allá es el fascismo y si tengo que ceder a algunas cosas para acabar con el fascismo y cuando la amenaza al fascismo esté abatida concentrarme en mi lucha anticapitalista independentista o hacer las dos cosas a la vez que tampoco son incompatibles pues yo creo que es positivo y no quería presentaros porque también he vivido la coyuntura social y política de Euskal Herria ahora estoy viviendo la de los países catalanes y deciros que sí que la coyuntura política es diferente pero el fascismo es una amenaza que está en todos lados y ahora está creciendo porque me ha enviado mi hermano por Whatsapp las pegatinas y las pintadas que están apareciendo nazis en RACALE o en Bilbo o en Euskal Herria y es de verdad que me da miedo me da miedo de que no sea una respuesta directa y unitaria por parte de todos porque es como la única manera y os he dicho que cuando fuimos solos no nos comemos ni un rosco y cuando nos comemos ni un rosco y cuando nos empezamos a juntar todos no cuando empezamos a conseguir resultados entonces que como consejo tendréis discusiones como plataforma tendréis movidas y todo pero intentad hacer cada uno de vuestra parte como hicimos nosotros porque yo soy muy cabezón lo digo de todo corazón pero hasta que me di cuenta y tuve mis piques muy 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 heavy con cierta gente y lo sigo teniendo pero es lo que ha dicho David lo que y lo que queremos lo que queremos transmitir es que que estos piques se pueden dejar para debatir en otro espacio estas diferencias cuando lo que queremos acabar es con el fascismo con el racismo con el sexismo con la homofobia que son temas que que afectan pueden acabar incluso con la vida de gente porque discriminan el hecho de ser el hecho de ser una persona migrada y al discriminar puede acabar o sea si reduces derechos sociales o derechos de una persona migrada puedes acabar con la vida de esa gente porque si les niegas el derecho a ser atendidos por un médico pues puedes acabar con su vida porque con una enfermedad que yo me podría curar porque como soy de aquí tengo unos privilegios sobre ellos según los racistas con su frase de primero los de casa o sin trabajo por el hecho de ser migrado o por el hecho de ser marica o por ser bollera pues que tengas que ser pues agredido insultado discriminado porque como ellos defienden la superfamilia tradicional pues bueno cada uno también saque sus propias conclusiones sobre qué son en realidad esos que van disfrazados como un traje de una corbata que se presentan a las elecciones sacan votos y es peligroso porque en realidad son nazis no tiene ninguna diferencia en el interior con con los señores que gobernaron 40 años este país ni con los que gobernaron durante muchos años también Alemania y en la mayor parte de Europa en el fondo no tiene ninguna diferencia la única diferencia la tienen por fuera y como se presentan a la ciudadanía porque han aprendido también de su pasado aplausos gracias gracias aplausos aplausos